Gracias, amado Carolina y amables televidentes. Miren, voy a tener necesariamente que reforzar mi posición frente a la construcción o instalación de una antena en la comunidad urbanización Nestalí 1. Hay muchas razones por las que la población tiene que tomar en serio cuando se trata el desarrollo urbanístico municipal, porque encierra muchas cuestiones que muchos propietarios de Solares no entienden más allá de sus beneficios o del interés particular. Y siempre he dicho que la propiedad en la República Dominicana, y como lo establece el artículo 51 de la Constitución, el patrimonio dominicano se basa en el derecho de propiedad, para cerrarlo. Y donde usted tiene disfrute a plenitud, sin sujeción, pero eso tiene un límite. La misma Constitución sabe que, y lo indica, que se va a arreglar el tema de la propiedad velocidad por la ley. Por la ley, ahí lo que vemos es un solar que fue, parece, sacado de un total, de una esquina. Yo fui a verlo y es inmenso. Y la estructura que va o que pretenden instalar ahí, a espaldas de la comunidad, mire la casa que está alrededor, eso es lo que va a venir a desreducir la inversión o lo que ha sido la inversión de esta persona en esa comunidad. Y cómo daña el medio ambiente, van a tener buena señal, dicen por aquí, lo que sí es que van a tener buena señal, ese es el costo de la comunicación, pero no podemos ser ajeno ni tomárnoslo a juego de lo que se estaría instalando prácticamente por el resto de la vida. No, no, eso tiene una plataforma abajo de hierro que indica el tamaño inmenso que tendrá eso, 40 metros hacia arriba. Yo tengo aquí que la empresa que logró burlar, digo burlar porque si los regidores que tienen que ver, correcto, los regidores que tienen que ver y velar por el cumplimiento de las normativas, tienen que saber que cuando se aprueba una urbanización para fines de desarrollo, viviendas familiares y apartamentos, lo que han debido es de procurar que los constructores desarrollen el área verde y tengan un buen parque verde. No se admite estructura empresarial, industrial y mucho menos de esta naturaleza. Y se han tomado como parámetros una resolución que fue formulada por mí y un grupo de regidores para contrarrestar la constante intención de instalar antenas de retransmisión de telecomunicación en San Francisco de Macorís, sin tomar en cuenta que serían vecinos de familias, de viviendas que al momento que se hicieron fue buscando la tranquilidad y han hecho una inversión multimillonaria. Casas de 15, 20, 30 millones la van a reducir a nada, nadie quiere mudarse al lado de una infraestructura de esa naturaleza. Razón tiene el alcalde, en primera etapa que no se dieron cuenta porque no hay supervisión de planeamiento urbano y peor aún, me dicen que la firma de planeamiento urbano se produce porque llegó el oficio que indicaba planeamiento urbano que la sala había admitido porque esto en la revisión técnica no dañaba y era viable y que cumplía con la resolución 01-2012, falso. Apegarse a esa resolución será su primer punto para declarar lesiva, para declarar nulo ese acto administrativo del consejo. El hecho que usted tenga capacidad legal para definir el uso de suelo también tiene la necesaria obligación de cumplir con los requerimientos urbanísticos que determinan la pertinencia o no de este tipo de infraestructura en una urbanización. Lo que se critica es que no se advierta que por simplemente ser una solicitud al consejo de regidores y el consejo de regidores tener la capacidad de aprobar o desaprobar, que aprueben sin observar que están llevando a una urbanización, a una comunidad, una infraestructura, a una estructura que no corresponde a ese lugar porque eso no es parte de la urbanización. Pero, peor aún, he visto que los propietarios de este terreno que parece que hicieron su negocio y el promotor logró su objetivo, el promotor se llama Fidel Comiso Torres Dominicana. No, 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 no. Se llama Fidel Comiso Torres Dominicana. Ah, ya, es una empresa. Supuestamente. Pero no aparece en ningún lado. No aparece. Si no aparece en internet no existe. Y la torre, el tipo de torre, quien tenga conocimiento de esto. Fidel Comiso Torres de Bell. Torre de Bell, esa es la empresa. Entonces dice, TSEC-DOM-131, con una latitud 19-17-00 al norte, longitud 19-17-00-28-W a 90 metros. Parece ser que eso es lo que tiene ese solar. Oigan, oiganme esto, 100 metros. La torre de Bago y Francia que salen. 100 metros para arriba. No, de ancho. Ah, de ancho. Y de 40. 100 metros. No, no, 100 metros cuadrados. El de 90 metros cuadrados es el terreno y así mismo está hecha la infraestructura abajo. Y la altura dentro de la parcela y el solar 6370 propiedad, oiganme esto, de un vecino de ustedes que no entendió que el derecho de propiedad tiene sus límites. Manuel Antonio del Carmen Martínez, Elfida Betance Liranzo de Alba. Es decir, que los ciudadanos debemos de tener cuidado, porque llevar eso a su urbanización es dañar, estimar la inversión que han hecho otros de su vivienda. Entonces, el Consejo de Regidores no vio eso. El Consejo de Regidores no se dio cuenta que a la vez que él tiene derecho y está facultado para dar los usos de suelo, un uso que en principio el Consejo de Regidores de San Francisco de Macoría aprobó para fines de construcción de vivienda, este Consejo de ahora, varió el uso de suelo para instalar una antena. Eso se entiende, lo que es el uso de suelo. Pero el reglamento de planeamiento urbano indica que se deberán observar cuando se vayan a probar proyectos, la vitalidad, es decir, los habitantes, debió hacerse vistas públicas, poner en conocimiento a la comunidad. Medioambiente no puede estar dando, no puede estar dando permiso o no objeción, porque esa no es su facultad. Medioambiente tiene que evaluar el impacto, que significa que a donde habían dos matas de palma, usted va a sembrar un hierro. Es decir, que nos estamos volviendo locos, estamos perdiendo la visión del desarrollo de nuestro propio pueblo. Y eso indica que ahí hay personas que no están aptas para decidir, porque no tienen la más mínima conciencia de que sus decisiones, cuando levantan la mano, se comprometen y quieren sujetar a una población que vive allí, que ha invertido su dinero, a sus decisiones. Ese es el grave problema. Que cuando yo tengo la facultad como regidor, tengo que ser lo suficientemente inteligente de que mis decisiones al levantar la mano no afecte a una colectividad como lo están haciendo para beneficiar a uno, a la empresa que ha logrado comprar ese terreno o que ha arrendado, porque ese terreno sigue siendo de esos dos señores, de la señora de Alba y del señor Antonio. Eso es lo peor, porque los proyectos, dice el reglamento, que los promotores deberán presentar el título en su propiedad como propio para poder pasar. Ahí no se tomó en cuenta eso. Supervisión de obra pública tampoco se tomó en cuenta. Medio ambiente, dando visto bueno, pero medio ambiente del ayuntamiento, sin tomar en cuenta lo que se afectaba a la comunidad, que principio la misma ayuntamiento le ha dado otorgado un permiso de urbanización, no para instalar antenas. Y la resolución 01.12 lo que procura es evitar eso, hecha por el consejo de regidores cuando yo fui regidor. Entonces, señores, esperamos que este consejo y el alcalde pueda variar esa decisión, porque fue infructuosa. Y sé que tiene visos de producción de legalidad, porque no se observaron esos aspectos que yo estoy mostrando. Se violenta la ley 176, la 675 de planeamiento urbano, la 107 sobre administración pública, porque los consejos de regidores, aunque son parte de un organismo que está refrendado por una ley 176 y la constitución está atada a la ley 107 que le indica que los consejos sean estos consejos estatales de la azúcar, consejos de transporte, consejos del intran, consejos de regidores, tienen que guiarse de ahí para que sus decisiones sean válidas. Hay decisiones que por la característica me lucen que son nulas de pleno derecho, como es el caso de la urbanización Nestalí 1. ¿Quién es el abogado del ayuntamiento, el consultor jurídico? El nombre es un abogado joven y tiene mucho conocimiento, según hablé con él, tiene conocimiento de derechos administrativos, que es lo más importante. Y creo que debe de abocarse el alcalde a solicitar que se anule esa decisión. Yo les recomendaría a los señores que viven en los alrededores de donde está la antena o donde se pretende instalar, que busquen un abogado y que lleven por la vía administrativa el enfrentamiento de ese tema porque el ayuntamiento no va a hacer nada y menos con el alcalde que tenemos. Bueno, el alcalde en principio ayer nos autorizó a decir que él autorizó o mandó una orden ejecutiva paralizando la obra y que está haciendo una investigación exhaustiva porque eso incluso... Sí, pero eso se lo van a tumbar. Bueno, el consejo va a tener que observar cuáles son las razones. ¿Por qué? Porque hay un principio, en principio hay un principio de libertad de comercio constitucionalmente establecido lo que quiere decir que esa no es la vía, la vía tiene que ser otra. Bueno, lo que pasa... Mira, lo que pasa es que nosotros... Vuelvo y repito, el tema aquí está en la elección, ¿en quién elegimos? ¿Quiénes? O ¿en quiénes elegimos? Esta decisión, como otras que yo he criticado, me dice a mí que no están aptos ni tienen conocimiento cuáles son las responsabilidades que implica el ser regidor y el tener capacidad para votar a favor de cosas como esta. Porque si usted no observa que usted está llevando a una urbanización un elemento nocivo a la urbanización, ahora, cuando usted hace así y en un solar se proyecta que ahí va una vivienda, ya sea unipersonal o colectiva, y luego lo cambia para que sea una antena, ahí empieza su problema. Telefónica. Gracias, Francia. Adelante, buenos días. Buen día. Todos sabemos lo que se mueve en cuanto a estos permisos, no sólo para la construcción de antenas, aceras, viviendas de manera irresponsable. Ahora bien, para el doctor y para Francia que son especialistas, normalmente se pone una multa al constructor que a fin y al cabo es pírrica por lo que se va a ganar y la construcción como quiera sigue. Ahora, ¿cuál sería? Es una fórmula equivocada y es verdad que lo hacen ahí. Claro que sí. Eso es equivocado porque la multa es el daño a la ciudad pero sigue teniendo la implicación de la ilegalidad y no se puede permitir construir. Exactamente. Es decir, que eso es un costo. Eso es aparte al constructor, pero a las personas, a la entidad del ayuntamiento que autorizan irregularmente esos permisos, ¿qué pasa con ello? ¿A qué se le somete? ¿Se le sanciona? ¿Se le lleva a juicio? Porque debemos ver las dos partes. Quien infrie la ley y quien me permite infrigirla. Gracias. Habría que investigar si esa decisión tuvo que ver con un acto de prevaricación. Mira. Si lo tuvo, pues entonces hay que someterlo a la acción de la justicia. A mí me satisfizo mucho saber que Yanny Ventura, que fue de la proponente junto conmigo de aquella vez que fuimos regidores sobre la resolución 0-1-12, ella levantó la voz y estuvo en desacuerdo y votó en contra de la propuesta por el... Y óyeme, por la forma en que fue sometido, que fue irregular, que ahí tiene razón el alcalde. Y solamente por eso es una, un elemento para derribar esa decisión. Entonces, tanto Yanny Ventura como Kelvin Grullón votaron en contra. Bien, vamos... Y Kelvin conoce de la construcción. Gracias.